La actriz visitó el foro de hoy, pero pasó un momento incómodo que supo manejar con Arad de la Torre. La telenovela Tu vida es mi vida está a punto de estrenarse en Televisa. El proyecto protagonizado por Susana González y Valentino Lanús ocupará el horario de las 18.30 Horas en las estrellas. Por este motivo, algunos de sus actores han estado promocionando el estreno en distintos espacios de Televisa y le tocó el turno a Sofía Rivera Torres, la villana de la historia, de visitar el foro de hoy para hablar de Natalia, el personaje que interpreta en la telenovela. El incómodo momento entre Arad de la Torre y Sofía Rivera Torres en hoy. Raúl Araiza y Arad de la Torre entrevistaron a Sofía y pese a que el programa es matutino, Arad no se quedó con la duda y le preguntó a la actriz sobre las escenas de intimidad en la telenovela. Evidentemente eres una mujer, con todo respeto a mi querido Eduardo, Videgaray, muy guapa, muy sexy. Seré curiosillo, vas a tener escenas candentes, el público va a darse un taco de ojo, le cuestionó. Sofía siempre se ha caracterizado por ser de mente libre e irreverente y no le teme a este tipo de temas en la televisión, así que supo cómo contestarle al conductor. La actriz le dijo que si tendría este tipo de escenas con el personaje de Rolando, interpretado por Lizardo, pero muy a su estilo le respondió a Arad, ¿quieres que te avise cuando vaya a salir para que veas, para que lo pongas en el calendario, para que calendarices tu vida? Raúl por su parte soltó risas y enfatizó que Arad quiso suavizar su pregunta, pero al parecer no lo logró.